En general en varias zonas y se terminó ahora también este pavimento nuevo en la calle de Dottor Ivo, en lo que es el barrio Artigas, el barrio Artigas quedó prácticamente pronto en lo que tiene que ver a Cordón Cuneta y pavimento asfáltico, carpeta asfáltica y pavimento en algunas otras calles. Ahí nos resta ahora el alumbrado y vereda, que es lo que ahora estamos, va a ir una segunda etapa. El barrio San Gabriel se sigue en una fuerte inversión de vereda, Cordón Cuneta, pavimento bituminoso, carpeta asfáltica y alumbrado público. Estamos inaugurando en estos días, seguramente la próxima semana, el alumbrado de la matutina. Después iremos al barrio Don Audemar y continuaremos con los distintos barrios de la ciudad. Y bueno, se viene haciendo pavimento también en lo que es este barrio Echeverry y la idea es continuar con todos los barrios. Se está llamando licitación para el barrio Centenario, lo que es la readecuación de todos los pluviales y todas las calles del barrio Centenario, un viejo reclamo de los vecinos. Es una obra grande, es una obra importante. Estamos firmando en el correo de la próxima semana, la resolución ya salió, de la adjudicación de lo que es el centro de adicciones, de la construcción del centro de adicciones, de atención a las adicciones, algo importante y un gran reclamo. Vamos a continuar con la ciclovía por la avenida Valle, lo que era la avenida República Argentina, y la idea es continuar la Polarradial de Ruta 526. Es una obra linda, importante, sobre todo para lo que tiene que ver con la actividad física. Y bueno, es una obra que también era demandada por mucho tiempo. Estamos en el trabajo de lo que seguramente en el correr de este mes estamos dando a conocimiento público lo que es el proyecto Termas, y estamos trabajando fuertemente en lo que es la rambla sobre el Tacuarembó Chico. Inglante, ¿podrías repasar cuándo se presenta el proyecto Termas? En el correr de este mes lo vamos a presentar. Está ya un anteproyecto, no es el proyecto definitivo, es un proyecto muy ambicioso, que lógicamente va a demandar largo tiempo, y bueno, es un poco lo que venimos trabajando. Y estamos en un proceso de compra que va a tener que ser avalado por la Junta Departamental de algunos terrenos para viviendas, fortaleciendo el banco de tierra. Firmamos con la familia Miranda la semana pasada parte justamente de algo que fue autorizado ya por la Junta Departamental de un terreno, donde la idea es poder hacer con el Ministerio de Viviendas el primer proyecto de viviendas para madres, jefas de hogar. Y después, lo otro que estamos en tratativas de ver si podemos adquirir es el predio donde era Copa y Nor, donde era Glencore, para de ahí entonces, desde ahí proyectar lo que va a ser la nueva terminal de Omnios, y también una salida para la rambla costera, lo cual creo que toda esa zona realmente adquiriría toda otra trascendencia, otra proyección, otra importancia. Intendente, recientemente se han registrado movilizaciones de grupos de madres, diferentes representantes de instituciones, solicitando que funcione el centro de atenciones. ¿Se estima más o menos cuándo se podrían terminar todos los trámites para que el mismo ya esté en funcionamiento? No, es difícil de determinar una fecha, lo que nosotros, como nos comprometimos, hicimos en campaña electoral y es un compromiso firme porque creemos que es una necesidad y una carencia. Como sociedad tenemos que atender, a pesar de que no nos compete, es más una tarea del Ministerio de Salud Pública que de las intendencias, pero bueno, no podemos estar mirando para el costado, una realidad que todos convivimos diariamente. Entonces el terreno lo logramos gracias al INAO, que nos cedió ese predio que era de la Intendencia, lo habíamos ido al INAO, el INAO ahora lo devolvió, pero bueno, ese trámite fue largo porque estaba cedido para el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior también accedió a renunciar a esos derechos que le había dado el INAO y que volviera a la Intendencia. Se hizo la licitación, primero el proyecto, se hizo un proyecto importante, que andan en torno a los 500 mil dólares, de construcción del nuevo centro, de reconstrucción de lo que hay, de donde era el hogar de varones, se hizo el llamado a licitación pública, se adjudicó la licitación en el correr de la semana pasada, se firmó la resolución, ahora bueno, vienen los procesos de tribunal de cuenta, donde el tribunal de cuenta tiene que revisa todos los procesos, de que estén todos bien, ahí nos los devuelven y ahí estamos en condiciones de firmar el contrato con la empresa. Inmediatamente la empresa comienza a construir y tenemos que pensar que por lo menos le va a llevar 8 meses, entre 8 meses y un año, depende un poco del tiempo y muchas cosas, así que bueno, de todas formas venimos avanzando en ese proyecto que nos parece importante con ACE y Ministerio de Salud Pública, porque la parte técnica, lógicamente, la tiene que aportar ACE, que son los técnicos y son en definitiva los profesionales que tienen que atender esa realidad, y venimos trabajando en otro proyecto que nos parece importante, que es el centro de salud en el barrio López, un centro de salud de 24 horas, de atención, del otro lado del puente no tenemos asistencia en horas de la noche, el hospital, todos sabemos la distancia que tenemos y las dificultades que hay, y la idea es que bueno, que allí haya un centro de atención primaria de salud durante las 24 horas y sobre eso estamos trabajando en un proyecto que los técnicos de ACE nos están asistiendo y estuvieron hace 15 días en Tacuarembó, fue algo que le planteamos al doctor Cipriani cuando estuvo, y ya estamos trabajando en ese anteproyecto para de esa manera tener allá ese centro de salud y bueno, y tener una asistencia primaria que nos parece importante para toda esa zona.